Hola que tal y bienvenido a esta tercera parte de lo que son el curso Adobe Photoshop En esta parte trataremos lo que es la creación de un documento nuevo Antes que nada, antes de irnos a lo que son las capas, vamos a ver sobre esto Y bueno pues más que nada Photoshop te permite crear composiciones a partir de documentos nuevos Si bien es cierto, pero también puedes utilizar de molde lo que son imágenes ya predeterminadas O imágenes con medidas ya determinadas, ¿no? Puedes trabajar encima de ellas Y ya adaptarte a lo que es un archivo ya hecho Pero eso trataremos casi al final de este video Así que primero que nada comencemos con la creación de un documento nuevo Para crear un documento nuevo en Photoshop te va a salir a la opción de archivo A la opción de nuevo o presionando tu teclado CTRL más N Te va a aparecer una ventana como la que ves en pantalla El nombre, pues puedes colocarle el nombre que tú desees O puedes dejarlo así En esta opción de aquí predefinir por defecto cuando tú tienes instalada Photoshop y no lo utilizas Y es la primera vez que vas a utilizarlo Te sale tamaño por defecto de Photoshop que es esto de acá Pero tú puedes modificar esta medida a tu gusto Es decir, de que si tú quieres crear una composición o una imagen Para lo que es tu escritorio de PC Un wallpaper o para lo que son redes sociales como Facebook Lo que son portadas o lo que son imágenes de perfil Pues ya adaptas tú la medida a la que tú quieras, ¿verdad? Y es más que nada eso si trabaja en lo que son pixeles Porque es más que nada para lo que es PCs O lo que son visualizaciones en pantalla o monitores Si bien es cierto, las resoluciones de pantalla son varias Y ya de acuerdo a lo que tú quieras Le colocas la medida Si tú quieres para lo que es tu escritorio Puedes colocarle lo que son Dependiendo de la medida de tu monitor O con lo que cuentes No puede ser de 800 por 600 Puede ser una medida De 800 por 800 Que se yo Dependiendo de eso de ahí Ya colocas tú la medida El ancho y el alto Ahora, también puedes trabajar con lo que son medidas originales O medidas reales Como son para lo que es impresión Puedes trabajar lo Photoshop Te permite o te da opciones como lo que son centímetros Para trabajarlos en escala real Es decir, de que si yo quiero crear una publicidad Para lo que es imprimirla En lo que es un banner O lo que vemos normalmente en las calles De, por ejemplo, un metro por 80 centímetros Aquí le pondría lo que son Si es un metro, le pongo 100 Y si es 80 centímetros Pues le pongo 80 Entonces este sería una medida real 100 centímetros por 80 centímetros La resolución Siempre importa mucho la resolución En lo que es Photoshop Ya que dependiendo de la resolución Tú crearás un archivo de calidad Ahora, si tú estás trabajando con una medida real Que es la medida real con la que vas a trabajar Pues si la resolución en este caso es de 30 casi Tu tamaño de imagen va a pesar de 18,4 MB Como mínimo Es decir, de que va a trabajar como mínimo Con esta medida O este tamaño Pero mientras más le vayas aplicando Más efectos y más objetos O contenidos Pues va a pesar mucho más Ahora Esto depende también de la capacidad Con la que cuentes en tu PC Es decir, de que si tu PC es una PC Que te rinde Y que va No importa la medida con la que trabajes Simplemente en tu PC No se va a poner lenta Pues colócale 50 o hasta 100 Pero dependiendo de esto de acá También va a aumentar el tamaño de la imagen Como mínimo En este caso Si le pongo 50 a la resolución Me va a pesar 57,2 MB Como mínimo Y esto es un tamaño bastante ya Bastante Este Vultoso Por así decirlo Pero ahora Supongamos que yo quiero trabajar Esta misma medida Porque a fin de cuentas Photoshop te genera una imagen Nada más De tu archivo De tu composición final Pero quiero trabajar Lo que me pese menos Entonces yo trabajo Con lo que son pulgadas Si yo quiero igual La misma medida Que es un metro por 80 En este caso Yo le pondría A un metro Le doy 10 pulgadas Y a 80 centímetros Le doy 8 pulgadas Vendría a ser lo mismo Casi solamente Que le he quitado un 0 Pero es pulgadas Ahora La resolución Va a ser de Si la dejo con la resolución Que tenía antes Me va a pesar Si te das cuenta 3,69 MB Que es poco A comparación Con lo que teníamos antes Pero en este caso Cuando trabajes Con este tipo de archivos O en pulgadas Dale resolución Como mínimo 100 De 100 para arriba Porque dependiendo De la resolución Que tu le metas O que le coloques A tu composición O tu archivo nuevo Pues vas a ver La calidad O la diferencia Con la que trabajes Porque va a ser Un archivo De más calidad Y siempre es bueno Trabajar con archivos De calidad Para que tu trabajo Final quede muy bien Ya esto depende De ti Ya Ahora El modo de color Es fundamental Que conozcas Estos dos Que es RGB Y CMYK RGB viene del inglés Que en español Significa Rojo Verde Y azul Esto de aquí Es más que nada Para lo que es Este Visualizaciones En pantalla En algún dispositivo Como lo que son Los monitores O proyectores O televisores Este Más que nada Para lo que son Visualizaciones En pantalla Lo que es Color CMYK Viene del inglés Que en español Significa Cian Magenta Amarillo Y negro Son colores Más que nada Para imprenta O para impresión Que Son colores Muy distintos A los RGB Si te das cuenta Al final de este video También trataré Lo que es La diferencia Podrás visualizar La diferencia Entre ambos Bueno En este caso Vamos a trabajar Con RGB Pues solamente Vamos a Visualizar Los archivos En Photoshop O en algún Programa De pantalla El contenido De fondo Va a ser Blanco También puede ser Transparente En este caso Voy a colocar Blanco Le doy click En ok Y me va a crear La composición En este caso De 10 pulgadas De ancho Por 8 pulgadas De alto Me crea El documento En blanco Como le dije En la opción Pero si yo cierro Este documento Y le digo Me voy a la misma opción Pero en este caso Le cambio a Color transparente Y le doy click En ok Y me va a crear Un documento Como este de acá Hay una gran diferencia Ya que me aparecen Cuadraditos No significa Que este va a ser La base Sino que Estos cuadraditos Significan Que no hay nada Que contenga Esta capa No hay ningún Elemento Dentro de él Y puedo colocar Lo que yo quiera En este caso Voy a llenarlo Con el bote de pintura De un color blanco Mismo Y ya tendría Lo que tuve Hace un momento Que vendría a ser Lo mismo O sea No importa Con el fondo Con el que Comienzas a trabajar Porque siempre Usarás Lo que son las capas Si puedes colocar Una encima de otra Eso trabajaremos En el siguiente video Ahora vamos a cerrar Este documento Y vamos a traer Una imagen Prueba Que tenía yo En el escritorio Voy a abrirla Menú archivo Abrir Voy a bajar Esta imagen Que ya está acá Ya tengo Esta imagen aquí Si te das cuenta Esta imagen Tiene una proporción Y la he bajado De lo que es Facebook De lo que son Las portadas Ya tiene una medida Exacta Así que si yo Adecuo Esta medida Y le coloco Cualquier efecto Por ejemplo Le doy A que se convierta A blanco y negro Y quiero guardar Un archivo nuevo Pues le doy Menú archivo Le digo Que me lo guarde Como Y le pongo Otro nombre En este caso En este caso Va a ser portada Final Y por defecto Como estoy en una imagen Misma Me va a salir La opción De jpg Que es imagen Para cualquier Este Uso O una imagen Final ¿No? JPG Que es lo Lo normal En cuanto a imágenes O me puede Sustituir Como también La opción De photoshop Que es el archivo Fuente Que puedes modificarlo Miles de veces Como tú quieras Y bueno JPG Más que nada Le voy a dar Guardar Y me va a crear Otro archivo No voy a reemplazar El archivo original Solamente que me lo Me crea un archivo nuevo A partir de un archivo Ya hecho Esto es más que nada Para que sepas Que no solamente Puedes componer Imágenes O crear imágenes A partir de un documento Nuevo Sino también A partir de lo que es Un archivo ya hecho Voy a dar Control Al Z Para tener la imagen Original como antes Y ahora Déjame decirte De que lo que te dije En un principio Es muy importante Trabajar en cuanto a medidas Supongamos que tú Tienes un cliente Que te dice Hazme un trabajo Así y asá Con tal y tal cosa Y bueno pues Pero no te da una medida Ni tú tampoco Le exiges una medida Entonces A fin de cuentas El cliente te va a decir Sabes que Quiero que el trabajo Sea cuadrado O que sea a proporción Ni demasiado ancho Ni demasiado alto Entonces Si tú ya trabajaste En base a esta medida Por ejemplo Más el ancho Que el alto Entonces te va a mal Lograr todo el trabajo Porque vas a tener Que comenzar desde cero Ya siempre y cuando Te hayas organizado bien Supongamos que Me da otra medida Una medida cuadrática O una medida Pareja Voy a irme a imagen Tamaño de la imagen Y le voy a decir Si en este caso La medida era de 28 por 10 De alto Entonces Y me dice Yo quiero que Sea una imagen cuadrada Entonces yo le digo El ancho Dámelo A 10 Y le doy a 10 Y le doy a ok Entonces mi imagen Se va a comprimir Y esto no es lo que yo quiero Yo quiero que mi imagen Siga en el mismo estado Pero que Bueno Que se adapte A la medida que él quiere ¿No? Así que ten siempre Mucho cuidado con eso Te va a pasar Pero Ya depende de ti Como lo hagas Ahora también está La opción De tamaño de lienzo Que En este caso Tiene la medida En pulgadas 28 por 10 Pero como en este caso No tiene nada A los costados Le voy a decir 10 y 10 Ok Y le voy a dar ok Lo que hace esto de acá Es que me recorta Sea cual sea el contenido Que tenga en los costados Pero Este No No te lo recomiendo Porque te va a cortar Imágenes o partes De lo que No quieres que desaparezca ¿No? Así que siempre Trabaja con lo que son Imágenes Ya Con la imagen O con la medida Que Que va a salir Por Por resultado final Ahora La diferencia Entre lo que son colores RGB y CMK La vas a ver aquí Por ejemplo Voy a acercarme a esta área Y hay una manera De trabajar en modo CMK O modo RGB Y de Intercambiar entre ambos Y llenote a la opción De imagen Y al modo El modo de trabajo Aquí te salen Las mismas opciones Que salieron al principio Cuando creas un documento nuevo Y está Marcada Lo que es el color RGB Si tu pones ahora Color CMK Que son colores De imprenta O de impresión Me va a decir Convertir a CMK Y todo lo que dice ahí Lo doy click En OK Y si te das cuenta El color Como que un poco Como que baja el color ¿No? Pero si yo le doy Control Z Me va a cambiar A RGB Ese es RGB Y este es CMK Entonces Hay muchas diferencias Entre ambos Pero Ya depende De la calidad De O de tu trabajo Que tu quieras hacer No vas a tener Los mismos colores Pero ya Tienes que Ver de De mejorar Eso de ahí Porque siempre Vas a trabajar No solamente Con lo que son Visualizaciones En pantalla Sino también Con lo que es Impresión Ya poco a poco Con el transcurso Del tiempo Vas a darte cuenta De la diferencia Que hay entre ambos Y que no siempre Va a ser el mismo color En este caso No ha variado mucho Pero Con otros En otros casos Pues si varía Ya tienes que Ver de Solucionar ese problema Por ti mismo Y hacer pruebas De impresión Pero no te preocupes Tanto por eso Porque poco a poco Vas a ir dándote cuenta Y vas a ver Que la diferencia Tampoco no es mucha Solamente que Más que nada Es en cuanto a Visualización Aquí en pantalla Y lo que es Impresiones En materiales Espero que No haberte confundido Demasiado también Con lo que te he dicho Pero siempre es bueno Que sepas Poco a poco Vamos a ir avanzando Con los tutoriales Y vamos a ir viendo Lo que son Archivos de impresión Y lo que es Archivos Para ser visualizados En pantalla Por el momento Esto de aquí Sería todo Y más bien Espero que Para el próximo video Vamos a hablar Acerca de lo que son Capas Y sobre su uso O la importancia Que tienen ellos En lo que es Porque si tú No sabes usar Lo que es una capa Pero no sabes Que es una capa En Photoshop O en cualquier tipo De programa Regresionado Con el diseño Pues déjame decirte Que vas a estar perdido Porque Mientras más capas Utilices en un programa De Photoshop O cualquier otro Pues vas a realizar Composiciones Mucho mejores Y más alta calidad Más que nada Es eso Así que En el siguiente video Hablaremos acerca De lo que son capas Y sus modos De usarla Esto sería todo Por el momento Cuídate Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima